Todavía no sé cómo me convenció, pero aquí estamos, en una autocaravana dispuestos a recorrer medio país en busca de nueve youtubers que nos prepararán el mejor bocadillo del mundo. Muy buenas guerreros, muy buenas princesas y bienvenidos al primer concurso nacional del mejor bocadillo del mundo. ¿Quién toca hoy? Hoy toca Midori, de las recetas de Midori. No, Midori no, Midori. Midori, pues venga Midori, ya puedes empezar. Vale, pues vamos a empezar con la receta. Lo que vamos a hacer primero es coger un huevo y lo vamos a batir. En otro platito vamos a poner un poco de pan rallado, en este caso yo voy a utilizar panko, que es un poco más gordito, pero podéis utilizar el que queráis. Y lo que vamos a hacer es darle sabor a este pan. ¿Y cómo? Pues con especias. Le vamos a añadir media cucharadita de ajo en polvo, una cucharadita de cebolla en polvo, media cucharadita de pimienta blanca, también podéis utilizar pimienta negra. Vamos a añadirle dos cucharadas de albahaca, una cucharada de tomillo y yo voy a utilizar pimentón picante. También podéis sustituirlo por cayena o por pimentón dulce. Y voy a añadirle media cucharada. ¡Picante! Y ahora lo que vamos a hacer es mezclar para que el pan coja el sabor. Vale, ahora que ya tenemos el pan mezclado, vamos a coger los filetes de pollo y vamos a coger dos filetes y en medio vamos a poner queso. Yo he elegido queso cheddar, pero podéis elegir el queso que queráis. Si es posible, un queso que se funda bastante bien, para que luego quede más rico. Y para que se sujete mejor, los voy a sujetar con unos palillos. ¡Importante! ¡Cortar los palillos! Para que luego sepamos cuántos hay que sacar. Ahora ya que tenemos los dos filetes de pollo, vamos a rebozarlos, que es muy sencillo. Solamente tenemos que pasarlos por el huevo, con cuidadito de no manchar, y después por el pan rallado. Es importante que tenga bastante pan rallado, así evitaremos que se salga el queso. Presionamos bien y haremos lo mismo con el otro filete. Y una vez que los tenemos listos, solamente nos falta freírlos. Aquí tenemos una sartén con aceite caliente y lo que vamos a hacer es freír nuestros filetes de pollo. Y los vamos a freír hasta que estén dorados. Bueno, ya tenemos los dos filetes listos. Ahora lo que vamos a hacer es la salsa para nuestro bocadillo. Y para eso vamos a picar un poquito de cebollino. Entonces la vamos a poner en un bol y ahora le vamos a añadir una cucharada grande de queso crema. También le vamos a poner un poquito de mostaza. ¿Veis, ingeniero? Se puede echar mostaza sin manchar. Y le vamos a poner también un poquito de mayoneta. Todo lo que había tomado se me subió un rojo a la cabeza. ¡Qué pasa! ¡Qué mala que hemos liado! ¡Madre mía! ¡Peor que el ingeniero! ¡Dios! ¡Ah, que eso sí lo has grabado! ¡Madre mía, qué desastre la que he liado! Con una cucharada grande es suficiente. Y mezclamos bien. Pues esta ya la tenemos lista. Ahora termina el bocadillo. Para terminar el bocadillo lo que vamos a hacer es partir unas rodajas de tomate. Y también vamos a utilizar unas rodajas de cebolla. Ahora lo único que nos falta es partir nuestro pan. Si es con un cuchillo de sierra, mejor. Ahora que tenemos ya el pan partido, vamos a poner la salsa. La vamos a poner en las dos mitades. Y vamos a extender. Llegó la hora de montar el bocadillo. ¡Sí! ¡Qué hambre! Y mira qué textura más cremosa que tiene la salsa. Ahora que ya lo tenemos todo extendido, vamos a colocar en la base lechuga. Yo en este caso voy a utilizar unos brotes tiernos. Ahora le vamos a poner unas rodajitas de tomate. Y le vamos a poner un poquito de sal al tomate y a la lechuga para que no sea un bocadillo muy soso. Pero si queréis este paso le podéis obviar. Ahora le voy a poner un poquito de cebolla. La cebolla ya sabéis que va al gusto. A quien no le gusta la cebolla cruda, pues que no se la ponga. Con unas tiritas, más que suficiente. Y ahora ya llega el momento final. Que es el de poner nuestras pechugas de pollo. Es importante quitar los palillos. Tiramos para que le salga el palillo. A veces cuesta un poquito. Y lo haremos esto con todos los palillos que hemos puesto. ¡Tocos! Bocadillo de pollo crujiente con explosión de queso. Pues esta ya es la presentación. Y como podéis ver, se asobran las palabras. Esto es el mejor bocadillo del mundo. No solamente porque lleva queso cheddar fundido, sino porque además también es sano. Porque lleva lechuga y tomate y cebolla. Y todos sabemos que es un bocadillo sano. ¡Gracias! ¡Gracias! Ya te veo esta pegada falsa. No, ya estoy grabando. Bueno nada, ¿acabamos o qué? ¡No tienes que aclarar! ¡Gracias!